Nací para amarte Yo lo entiendo y lo veo más claro que antes Hoy solo quiero adorarte Te haré mil canciones para dedicarte Aquí estoy Toma mi corazón Toma mis horas Todo mi tiempo Tú y yo soy Aquí estoy Señor Solo tu espíritu es quien me controla Lo que tú digas yo haría una guía Te elegí todo lo que no te agrade Lo que hiciste para mí, Yeshua, me recordaste No permitas que yo vuelva a olvidarte Háblame en canal o escucharte Si no sea yo, si no tú en mí Que tu amor refleje yo al decir Todo lo que tú has hecho Quiero ahorrarte con mi sed Yo sé esta vez iré y otra de ti A tus huellas voy a dirigir Cada uno de mis sueños Aquí estoy Toma mi corazón Toma mis horas Todo mi tiempo Todo mi tiempo Tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Toma mi corazón Toma mis horas Todo mi tiempo Todo mi tiempo Tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mis horas Toma mis horas Todo mi tiempo Tú y yo Aquí estoy Aquí estoy Señor Solo tu espíritu es quien me controla Lo que tú digas